Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Fuentes internas del gobierno del estado de Michoacán informaron que en el transcurso de la madrugada de este jueves, el ex vocero de las autodefensas, José Manuel Mireles, fue trasladado del CFRS 11 de Hermosillo, Sonora, al penal David Franco Rodríguez de Morelia. A decir de los funcionarios, el gobernador, Silvano Oroles, fue el impulsor de esta medida que ya había sido solicitada por la defensa. Sin embargo, Mireles Valverde fue detenido el 27 de junio del 2014 junto con 69 autodefensas más en la tenencia de la Mira, del municipio de Lázaro Cárdenas, y enfrentó un proceso penal por portación ilegal de arma de uso exclusivo del ejército. Este miércoles, el diputado Daniel Moncada Sánchez hizo un llamado para que se concretara este traslado, ya que aseguró que el médico de profesión presentaba serios problemas de salud. Soloelimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com. No olvides descargar nuestra aplicación.